Oh wow, hoy día es un gran día, es la primera pega de minix que ahora que tengo en meses La mini Han pasado muchísimas cosas hoy día, voy saliendo atrasado El terreno está sumamente duro, estoy probando de una manera distinta de construir los pump tracks Normalmente me ocurre que cuando me piden un pump track, los cebos con la tierra que hay en el terreno He tratado de mejorar ese diseño cada vez más, pero ahora estoy tratando de una manera distinta de construirlo Creo que va a funcionar, creo que va a quedar más bonito Y la idea es ir mejorando un poquitito Está muy duro Día número 2 A terminar el formado fino y tratar de que quede lo más rítmico posible Así van quedando los peraltes por fuera, así en camotes Y estas cosas, no voy a decir que me pasan solo a mí, pero me pasan con demasiada frecuencia Oh shit, le pedí mucho Esta picota ahora es como el martillo de Thor La mayor cantidad de la tierra de la pista está movida en bruto Así que ahora voy a empezar a formar con mi rastrillo Mira, este es el chichu Ya, buenísimo, te pasaste Muchísimas gracias ¡Mira! Perro, perro 2, la pista va quedando ya más completita, el contraste no me deja agernar la pantalla pero por allá va, me falta hacer estos últimos peraltes y estamos casi ahora viene la parte buena onda del proyecto, veamos como nos va, esta va está torcidísima le voy a dar otra vuelta más que no va a ser nada distinto a esto ni muy emocionante así que nos vemos en breve vamos a ver cómo está quedando la huella, oh pero esto funciona bastante bien si queda marcado, bueno si sigo dando vueltas como tarado me voy a ver muy poco profesional pero quizás esto quede aplanado o quizás se reparte tanto en la superficie que no está haciendo nada después de muchas pasadas hay una buena probabilidad de que se compacte, pero ya nos vamos a poner serio ya ni me acuerdo cómo era mira, acá, 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 ahí, ahí, acá, todo vuelve a la memoria como dirían por ahí, aquí viene el calor b o o o o o o Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si tienes algún amigo que quiere hacer uno en su casa, dile que cotice su proyecto en mtvendurochile.com. No, en mtvendurochile.com. Y suscribirte al canal para seguir viendo Pamp Tracks de este estilo. Nos vemos en el cerro.